El objetivo de este mensaje es dar conocer al pueblo peruano que en el Perú se defiende la familia. El Perú somos un país conservador de la moral y que no aceptaremos que en nuestra nación se pueda aprobar el matrimonio homosexual, se pueda aprobar el aborto. La vida se tiene que defender porque todos nosotros estamos aquí gracias porque un día nuestras madres decidieron tenernos a pesar de sus dificultades, a pesar de que tenían muchas adversidades, pero decidieron tenernos y gracias a ello hoy estamos aquí. ¿Quién está organizando esta manifestación? ¿Quién ha reunido a todas esas personas? Esta marcha está organizando la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, Filial Cusco. Y estamos aquí para poder manifestar al mundo entero. Perú va a ser un ejemplo para el mundo. Perú va a ser el ícono para el mundo entero, para que en el mundo se levanten hombres y mujeres, para poder defender la familia. ¿Cuántas personas están reunidas y acompañan esta causa? Somos más de... Mira, estamos de arriba hacia abajo. No tenemos una cifra exacta, pero somos multitud de personas que nos hemos levantado para defender la familia. ¿Por qué exigieron este día para hacer la movilización? Porque queremos dar a conocer a cualquiera que sea el siguiente presidente, que en el Perú los peruanos nunca aprobaremos y nunca estaremos de acuerdo con el matrimonio homosexual. ¿Espera que los candidatos lo toquen quizás en algún tema de su propuesta? Yo creo que sí, es tiempo que los candidatos vean que no somos una minoría quien defiende la familia, sino que somos millones de peruanos. Esto es una marcha nacional, esto es Cusco y en todos los departamentos, todo el Perú hoy se levanta para defender a la familia.